Climaco Montaño, ¿está cumpliendo el alcalde del cambio con la comunidad tulueña? Sí, se siente confianza en la comunidad tulueña porque este alcalde es un gerente. Los recursos que los contribuyentes están pagando, lo están invirtiendo en las obras de infraestructura que necesita la ciudad para mejorar la movilidad y mejorar todo lo que tiene que ver con la educación y la salud. ¿O sea que usted está satisfecho con lo que está haciendo el mandatario? Excelentemente. Me siento representado por este gobierno que es un gobierno decente y que le está escuchando todo lo que la gente está pidiéndole en temas sociales, temas culturales y temas de infraestructura para la ciudad. Es una ciudad que estaba abandonada, tenía más de 30 años y no le colocaban la mano.